Profe, ¿cómo ha sido la acogida de la gente con las convocatorias? Bueno, abortunadamente iniciamos desde el martes, han llegado entre 230 y 250 niños del 2000, jóvenes del 2000. Ya hemos escogido más o menos los mejorcitos para verlos hoy, entre hoy y mañana, ya que son los últimos días. Pero me parece que la gente ha estado muy consciente de lo que son las divisiones inferiores del Envigado. Sí, se ha visto calidad, han habido buenos niños, si hay buen material para escoger para el Envigado. Bueno, usted sabe que en la categoría del 2000, en el año anterior fue un equipo campeón, donde tenemos una gran base. Debemos de escoger de todos estos niños, debemos de escoger siquiera entre 6 y 7 niños. Más o menos se han visto unos niños interesantes, entre 4 y 5 niños muy interesantes, donde tenemos que mirar a ver si ya en la próxima semana los vamos a convocar con el grupo del año anterior. A ver si sí les da punto en ese grupo, porque tenemos que formar un grupo bien interesante y con miras de que realmente en 3 o 4 años se juega el fútbol profesional. ¿Cómo ha sido la acogida de la gente? ¿Sí les ha gustado la convocatoria? ¿Han habido muchos familiares? ¿Qué dicen? ¿Qué han escuchado ustedes? Bueno, en estas edades, usted sabe que siempre vienen acompañados del papá o la mamá o al menos un tío. No toda la gente se va con el mismo gusto porque siempre quieren estar jugando en los primeros minutos. Algunos nos tienen que esperar entre hora y media para poder jugar, entre 20 minutitos para poderlos mirar. Pero afortunadamente es una buena acogida de los pares de familia y usted sabe que siempre quieren llegar a la Envigado Jocotlú para las divisiones inferiores. Entonces es un buen balance las convocatorias y no se ha ido bien en cuanto a eso. Sí, ha habido un buen balance. Me parece que ha habido un buen balance entre martes y miércoles porque fue una cantidad inmensa de llegar la gente acá a la Envigado Jocotlú. Pero creo que la gente es consciente y todo. Como vuelvo y te digo, no todos los padres de familia se van contentos, pero igual conscientes de lo que son las divisiones inferiores de Envigado. Bueno, profe, ¿cuál es la categoría en la cual estás viendo en la convocatoria y más o menos cuántos niños han llegado a ello? La categoría mía es la juvenil. Año 1998, nacimiento. Ha venido por lo menos 400 niños. Hemos mirado, buscamos lo que es el talento, el desarrollo que pueda tener este niño ya de estas edades. Lo que pasa es que en Envigado la categoría 98 es juvenil, mientras que en la liga es sub-16, sub-15 todavía. Entonces mire que tiene que traer un alto nivel y con base en eso es que hemos hecho la selección para ver si de pronto sacamos unos talentos buenos de esta convocatoria. Bueno, profe, usted me habla de 400 niños. Es una cantidad muy grande para estar mirando, para estar viendo. ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo se filtran los niños? ¿Cómo es el sistema? El sistema es por periodos de juego. Periodos de juego de 25, 30 minutos. Ya llevamos lo que es martes, miércoles y hoy que ya hemos depurado mucho. Pero siempre nos estamos colaborando todos los profesores. En la mañana yo le colaboro al de la 97, a Ramírez en la A, que es 95-96, ahorita con Omar Suárez, con el Miso. Entonces todos nos estamos ayudando y todos damos un concepto de si el jugador amerita estar en Envigado o estar en Envigado. ¿Y cuando un jugador, como por decirlo así, sirve, le dicen que vengan al otro día para que siga viniendo? ¿Cómo se hace eso? Sí, se le dice que al otro día y se va decantando, decantando. Ya mañana es el último día donde terminamos esta selección, digamos la selección o preselección, porque ya el lunes empezamos lo que son los equipos en forma, a trabajar ya lo que es la pretemporada. Entonces entran a engrosar ahí. Si ellos pasan ese filtro final, ya entran a formar parte del Miso. Envigado. Bueno, ¿cómo te llamas y cuántos años tenés? En París Valencia. Tengo 13. Ah, 14, perdón. Bueno, ¿y qué tal te han parecido las convocatorias? Muy buenas, porque tengo la oportunidad a chicos que hoy en día quieran hacer otras cosas. Exacto. ¿Por qué viniste aquí a las convocatorias del Envigado? Porque quiero ganar un puesto. ¿Y por qué en el Envigado? Ay, porque me parece el mejor club de aquí. ¿De dónde venís? De Caucasia. Caucasia. ¿Y con qué equipo goces la punta? ¿Y cómo les fue? Pasamos la siguiente ronda, me eliminé en Vigado. ¿Y cuál es su ídolo? ¿Por quién querés? Cristiano. ¿Y aquí de Colombia? De Colombia. Ajá. ¿Y cómo le haces la punta? Envigado. ¿Vo? Y aquí de Colombia. Y aquí de Colombia. Yo le meto la punta. Lo meto.